Pronto nacerá Jesús, muero de ganas ya, voy a preparar el camino a ese niño divino que nos llega a salvar. Maranata, Maranata, ven Señor y no tardes más. Maranata, Maranata, ven Señor y no tardes más, ven Señor y no tardes más. En esta Navidad el niño Dios quiere nacer en el portal Dubidubida. ¡Eh! ¡Qué poquito queda para que nazca Jesús! Ya se está acabando el Adviento y espero que no te distraigas al ver las calles adornadas con tantas luces y al ver tantos árboles de Navidad. Recuerda que la verdadera luz espiritual que alumbra nuestro corazón es la que trae Jesús a todos los hombres de buena voluntad. Él es la estrella que ilumina nuestra vida. Por esta razón estamos muy contentos y cantamos villancicos. ¡Prepara ya tu pandereta, eh! ¡Sácala del armario, venga! Oye, ¿sabes por qué los villancicos se llaman villancicos? Pues, como su nombre indica, eran canciones que cantaban los villanos en las villas. Según algunos historiadores, este canto surgió hacia el siglo XIII y en España se difundió mucho en los siglos XV y XVI. Al principio estos cantos solo recogían la vida diaria de la comarca, pero después, con el paso del tiempo, han ido evolucionando y ahora son canciones populares religiosas que cantamos en Navidad. A mí me gusta mucho cantar villancicos y a ti, ¿no te gusta cantar? En el medio de la noche ha nacido un chiquitito, un chiquitito, ¿qué vamos a poner hoy en el Belén? ¡Ah, sí! Por fin vamos a poner a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y también vamos a poner a los Pajes y los Regalos. Los Reyes Magos representan a todas las personas del mundo, porque Jesús viene para salvar al mundo entero. Estos hombres sabios caminan hacia el pesebre de Belén para adorar a Dios. Buscan con incomodidad y con empeño a Jesús. Siguen la estrella hasta quedan con el niño. Y cuando lo encuentran, ¿qué hacen? Le ofrecen sus dones. Los magos son los que se desprenden de sí mismos porque han encontrado una verdad superior a la que antes conocían. ¿Eres tú de los que están dispuestos a seguir esa estrella de la voluntad de Dios? Pues cueste el esfuerzo que cueste. Los Reyes Magos le llevan regalos. Melchor lleva un cofre de oro que ofrecerá a Jesús como señal de su realeza. Porque Jesús es el Rey de las naciones y tenemos que dejarle reinar en nuestro corazón. Gaspar le trae incienso, que simboliza la naturaleza divina. Jesús es Dios. Y Baltasar le trae mirra, como muestra de que Jesús es verdadero hombre que sufrirá y morirá por todos nosotros para salvarnos del pecado. Y vamos a cumplir nuestro propósito porque queremos que nuestro corazón le espere con amor. ¿Qué letra eliges hoy? Tienes tres segundos. Si has elegido la A, este es tu propósito. Voy a decirle a Jesús que yo le regalo lo más valioso que tengo, mi corazón. Si has elegido la B, voy a hacer un regalo a algún niño. Y no seas tacaño, que algunos regalan lo que ya no les sirve porque está estropeado. Si has elegido la C, voy a componer un villancico para Jesús, para María y José. Renueva tu ilusión y deja que tu corazón sea como el de un niño. ¡Hasta pronto!